Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en Lima, Perú, en esta gran convención, muy contentos, muy satisfechos y desde luego pues para recibir el reconocimiento de nuestro próximo líder uno, nuestro líder uno, Yesam, desde San Juan de los Lagos y unos servidores desde Tepic, el equipo de Tepic. Saludos a todos, mil gracias. Global Intergold, oro es dinero real. Global Intergold, the online gold shop.